Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nada más Para robarnos mi prueba es nada muy ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando a ser fija Un Pokémon y yo entenderé, un poder interior Un Pokémon y yo поговорte si es Un Pokémon y yo actúe Un Pokémon y yo también Tengo un poquito más grande, incluso, más mouths de ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!